Son ya casi 30 años de existencia, tres décadas deleitándonos con su música cofrada. Hablar de nuestra agrupación musical nos lleva, inevitablemente, a hablar de Manuel Luque Bellino. Manuel, Manolo, lleva desde los cinco años unido a la música cofrada. Director de la extinta banda de cornetas y tambores, nuestro padre Jesús de la Sangre, el mandat del Cister, junto con algunos componentes de la misma y jóvenes del barrio de la Vuelta de la Reina, se unieron en este proyecto en el verano de 1981. Fue en una cabalgata de Reyes, la del año 1990, en la población de Cabra, cuando iniciaron el camino que, a día de hoy, continúan con gran trabajo y gran tesoro. El trabajo, la perseverancia y contar con la gente joven que trae empuje e ilusión, es la razón de este éxito actual después de tantos años. Tres trabajos discográficos avalan su carrera. En 1997, Estrella, 2002, Redentor Nuestro, y 2009, 20 aniversario. Además de estos trabajos discográficos, sus actuaciones en certámenes, conciertos, y sobre todo, acompañando a numerosas hermandades en su estación de penitencia, hacen de nuestra anotación musical referente a nivel nacional en este género musical. Cabe resaltar, por los años que llevan unidos a ellas, las hermandades de la Oración en el Huerto y de los Dolores, ambas pertenecientes a nuestra capital, Córdoba. Además de las todas hermandades ya mencionadas, actualmente acompaña el Marte del Santo a la hermandad de Jesús Cautivo de Osuna, Sevilla. El miércoles santo a la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazaleno de la Rinconada, Sevilla. El jueves santo a la hermandad de la Cena, Málaga. Y el domingo de resurrección a la hermandad del Resucitado de Montoro, Córdoba. Cada lunes santo, desde el año 1996, van rezando con sus homens en la décima trabajadera de nuestro Padre Jesús de la Redención. La agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención, la banda de la estrella, como se le conoce popularmente desde siempre, cumple este año su 30 aniversario. Treinta años consecutivos que han conseguido la consolidación con una formación de un gran nivel y notable influencia de Andalucía. Una agrupación pionera, con estilo y personalidad única. Gracias, Manolo, porque tus ganas e ilusión son incombustibles después de tantos años. Gracias a todos los componentes de nuestra agrupación musical por su constante humildad, trabajo duro y tiempo que le dedicáis día tras día, año tras año. Sentimientos del contrario. Otro año. Otra cuaresma. Otra Semana Santa en la misma situación que otras anteriores. Fuera de casa. Sentimientos encontrados a los que en el terreno personal y profesional se refieren. Por una parte, en el terreno personal, soñando con el reencuentro con mis seres queridos para ir y regreso al hogar. Aunque el tiempo pasa de prisa, son muchos los momentos en los que anhelo a los que están siempre mirando en el camino de la vida. Mi familia. En el terreno profesional, afrontando con ilusión otro despliegue internacional. Otra aventura. Esta con diferencia la más difícil por el escenario en el que se desenvuelve. Otra historia para añadir a la mochila de experiencia al servicio de nuestra querida patria, España. Aún estando aquí, no he querido dejar pasar la oportunidad de estar presente hoy. Aún más en este año que se celebra el 30 aniversario de pertenencia a nuestra querida agrupación musical. Tan solo me ha hecho falta un poco de incienso, unas marchas profesionales y millones de recuerdos vuestros han invadido mi pensamiento de todo este tiempo que hemos pasado juntos, compañeros. Los que estuvieron, los que continúan aquí del cañón y los que nos cuidan desde el parque y ya de los cielos. Han sido muchas las personas que han aportado su gran manera para que los que hoy vestir el uniforme de redención os sintáis orgullosos de lo que ellas significan. Muchos de los lugares donde hemos llevado nuestra música, muchas hermandades a las que hemos acompañado en sus cortejos profesionales, siempre con el mismo espíritu, la misma actitud, una gran familia, un solo corazón. Deseo que tengáis una buena Semana Santa y que la disfrutéis demostrando una vez más que sois capaces de tocar la fibra sensible de las personas con vuestras interpretaciones. Aunque estén a 10 kilómetros de vosotros, os tengo presentes, por siempre, para siempre, redención. Daniel Zéula Flores. A continuación, la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención nos va a interpretar las siguientes composiciones. En la Cena del Señor, compositor José Manuel Mena Herbasa. Jesús Antecaifás. Compositor José Manuel Mena Herbasa. El Camino, la Verdad y la Vida. Estreo. Compositor Francisco José Ortiz Moromo. Nacido en Sevilla en el año 1985. Miembro de la dirección musical de la banda de cornetas y tambores en tres caídas de piano. Compositor joven, pero con una trayectoria exponencial. Marchas como Vía Cruces de la Salud, el sumo sacerdote, en manos de Jesús, la fe. Avalan a Francisco José Ortiz como un grande de la composición de música cofrada. Es un gran compositor, tanto para agrupación musical como para cornetas. Esta composición está dedicada a la hermandad de la Cena de Málaga. Con alma de redención, compositor Cristóbal López Cándalo. Junto a ti, compositor Jesús Lora Vaquero. Estrella, compositor Francisco Javier González Ríos. Sin más preámbulos, agrupación musical de nuestro padre Jesús de la redención. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!